hola muy buenas a todos y aquí estamos otra vez en home from y vamos a seguir con el gameplay ahora a la segunda va a la vencida no a la tercera, a la segunda a la casa, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha dios, que armas más guapas, no? la verdad hay que subir a la segunda planta así 2 4 4 4 5 6 10 12 12 11 ¡Demobilizad! ¡Aquí! Vale, 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 tienes que ir tú primero ¿Ven cómo se cierra esa puerta? ¡Hostia! Se cierran muy rápido Y así es como se pasa un muro Cuidado, eh Así de la nada me sacó una pistola ¡Vamos a buscar un chico llamado Arnie! ¡Fuck! Arnie está en la detrás ¡Crossa la calle, sobre el cajón! ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué ha parecido de América, Jake? ¿Era parecido como una recuperación para ti? ¡Suscríbete a la resistencia, ¿verdad? ¡Suscríbete, Steve! ¡Jesús! ¿Qué? ¡Para, señor! ¡Para que no te olvides de mi amigo idiota! ¡No queremos ningún problema! ¡Aquí todos los trabajadores en la habitación se llamen a la planta médica para tratamiento de la medicina! ¡Gracias, Steve! ¿Estás tratando de nos matar? ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, vale, vale! ¡Joder, qué guía más violenta! ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Piss off! Estoy buscando un hombre llamado Arnie. ¡Fuck you! No he oído de él. ¡Cut the shit! ¡Dale a él esto! ¡Dale a él que Boone nos envió! ¡Hey! ¡Gonna! ¡Relax! ¡Dale a Boone! ¡Y quién es el nuevo hombre? ¡Plan cambió! ¿Puedes aún irnos a la depotación? ¡Sí! ¡Vamos a la administración! ¡No, no! ¡Tiene que ser donde se mantienen los buses! ¡El tráque y los beacones tienen que estar cerca! ¡Sí, sí! ¡Puedo entrar! ¡Puedes entrar! ¡Puedes estar cerca y hacer exactamente lo que digo! ¡Suscríbete! ¡¿Estás seguro que puedes salir de mi familia de aquí? ¡A la resistencia recuerda a sus amigos! ¡¿Qué es esto?! ¡Es una zona de guardia para los buses! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué siempre tengo que ser yo el último? ¡Suscríbete! ¡ATSUScríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Up the stairs! ¡We're pinned! ¡Take out those machine gunners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡ наши compañeros! ¡Sí necesito! ¡Machine gunners! ¡First floor! ¡Lito! ¡ from the bay! ¡Lito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a los buses entre vos y la torre! ¡Suscríbete a los buses! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que decir. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Hopper, ahora! ¡Vamos, Hopper! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Jacobs! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces que te no? No mueves. No ni ni siquiera respiras. ¡Puede en! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te conoceremos en la escuela! Bueno, yo creo que lo vas a dejar ya por aquí, ¿no? No sé, ¿no? Así que, ¡hasta la próxima!